El día de hoy tenemos en la línea a Rampcespech, especialista en temas de petróleo, analista de temas de energía del periódico El Punto Crítico, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Rampcespech, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí preocupado, bien pero preocupado. ¿Qué pasa con Pemex? ¿Realmente estaría en estado de quiebra Pemex? ¿Hay posibilidad de que quiebre esta empresa? Siempre y cuando Pemex puede estar dentro de, no sé, decíamos que iba a ser una empresa productiva antes del 2018, pero en base a los precios de hidrocarburos que estamos teniendo a nivel mundial, yo estoy pensando que esto se va a tener que hacer como en el 2020, pero ya no tiene Pemex tiempo porque acuérdate que se le van a vender deudas de mediano plato, de que tienen bonos y certificados, que tienen que pagarlos alrededor de 40 mil millones de dólares. Esto en los próximos cinco años, ¿no? Sí, en los próximos cinco años y los otros próximos cinco años hay que pagar otros 40 mil millones más la deuda que está teniendo hoy en día para poder apalancar todas las inversiones ante la baja del presupuesto. Rampcespech, Pemex como empresa productiva realmente no tiene activos porque los pozos son del Estado mexicano. Sí. La deuda que tiene tan grande, tengo entendido que nada más en Ciudad del Carmen Campeche hay más de dos mil proveedores a los cuales no se les ha pagado y se les prometió que se les iba a pagar a los ciento ochenta días, que eso se va a vencer en el mes de marzo. Bueno, ante la situación que está viviendo Pemex, que no tiene recursos para pagarle a sus proveedores y los recortes que ha realizado y que no tiene activos, ¿estaría en una quiebra técnica? Podría estar en una quiebra técnica siempre y cuando, yo creo, bueno, voy a ir pensando ya en el dos mil dieciséis en la ley de ingresos, presupuesto y egresos, ya sacar definitivamente a Pemex, tanto de la ley como el presupuesto, y que le ayuden a la parte de los pasivos. Porque acuérdate que la parte laboral, las jubilaciones ya pasaron a ser parte de la nación, estaba rezando la ley. Ahora hay que ver las deudas que tienen en medio y largo plazo, ver cómo se pueden eliminar, porque acuérdate que a Pemex le dejamos toda la industria de hidrocarburos y fue la única que se estaba endeudando para que el Estado pudiera tener los ingresos generados por la industria de hidrocarburos. Fíjate que el día de ayer, por ejemplo, asumió la presidencia del Consejo Económico Empresarial de la ciudad del Carmen Campeche, el notario Ayala Fernández, y él nos hacía declaraciones al periódico El Punto Crítico en que la situación del Estado de Campeche es difícil, dado que Pemex obviamente no le ha pagado a sus proveedores, y estos inclusive no pudieron pagar los aguinaldos y sus nóminas. ¿Cómo ves tú, cómo visualizas lo que está sucediendo y cuál podría ser el impacto, por ejemplo, en estos estados que están altamente petrolizados? Bueno, no podemos irnos ya tan de largo tiempo, ya lo estamos viviendo, están viendo no solo en Campeche, sino en Villahermosa, en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, muchas empresas ya están cerrando, están liquidando personal, y también tú puedes ver en los centros conventales que algunos restaurantes han sido cerrados, los niveles de hotel han estado bajando, y hay un problema generalizado ante la falta de flujo de dinero que generaba la industria de hidrocarburos, y si te das cuenta, los lugares más afectados son los que están en el Golfo de México, porque si te vienes aquí al distrito fuera puedes ver que no hay tanto el reestado como estamos viendo en estos estados que dependen mucho de la industria de hidrocarburos. Entonces hay que ver cómo le vamos a hacer, y hay que ver que la inversión directa que vengan de las compañías que ganaron la ronda 1, o las que vayan a venir a instalar para hacer refinerías, o en la parte superficial, pues traigan la inversión lo más rápido posible. Oye, escuchábamos que de Pemex salía la información en el sentido de que prácticamente el precio en el que se está vendiendo el barril de petróleo, el día de hoy, ya está muy pegado a sus costos de producción. ¿Cómo se estima los costos de producción de Pemex, y cuáles son los números reales? Bueno, mira, para la explicación es bien sencillo lo que vamos a hacer. El costo total del precio que le cuesta a Pemex sacar un barril de hidrocarburos está formado por dos costos muy importantes. El costo de producción fue lo que anunció el director de Pemex, que estaba entre 10 y 12 dólares. Es el costo de producción que incluye la parte de mantener los pozos y toda la parte operativa y administrativa, es decir, cuánto me cuesta producir un barril, mantener esa producción de barril. Y la otra es el costo de exploración y desarrollo, donde está la perforación y terminación, la infraestructura de superficie para mover ese hidrocarburos. Y lo que dijo el maestro Rodríguez en su momento, y en estos días que anunció, fue que el costo de producción estaba entre 10 y 12. En una presentación que realizaron, que está en la página de inversionistas, el costo que están poniendo es de 8.22. Y vamos a hacer un ejercicio rapidito. Suponte que el precio del barril está en 23, pero este barril que están diciendo no es el barril de crudo, es el barril equivalente, el cual incluye la producción de gas, condensados y el crudo, dependiendo de los grados que pedí. Entonces, después del costo yo agarro que vale 23. Y si mi costo de producción es de 8.22, quiere decir que 23 menos 8.22, me quedan 14.78 dólares todavía vivos antes de impuestos. Que eso sería la utilidad neta, ¿no? Neta, antes de impuestos. Sí. Los impuestos que de acuerdo a la nueva ley, de los que tiene PEMS en promedio, está entre 60 y 70% del costo del barril. Ahí está la fórmula. Entonces, yo agarro el porcentaje del 65 y eso me da 9.61. Si a los 14.78 centros de impuestos, menos los impuestos, es 9.61, le quito esto, me van a quedar 5.17 dólares. Es rentable todavía el precio del hidrocarbudo a 23 dólares, comparando con el costo de la producción. Pero si el precio del barril baja el equivalente de 18, ya no es rentable porque ya perdimos de 23 a 18.5. Es decir, que están en ceros las ganancias de PEMS. Pero si tú te vas al costo total, el costo total del precio del hidrocarbudo, que es el costo de producción más el costo del desarrollo y exploración, está alrededor de 26.19. Con un precio de barril de 23. O sea, que ya le está poniendo ahora al gobierno para que cumpla con los derechos y los dineros que necesitan la ley de ingresos. Es lo que ha sucedido con PEMS. PEMS ha puesto dinero para que la ley de ingresos tenga la cantidad de dinero que necesita gastar el gobierno. Lo que hay que plantear ahorita, es necesario que todo el gobierno, el mismo gasto que se está haciendo en el 2016, en el 2017, no hay que empezar también a reducir los gastos que se está realizando en el gobierno. Nos habían prometido que se iban a apretar el cinturón, pero nada más no lo hacen. Oye, aquí me brincan dos cosas. ¿Por qué en México nuestro costo de producción, de acuerdo a la fórmula que tú determinas, y lo que nos dice el mismo PEMEX, el director general de PEMEX, que está en 8.22? ¿Por qué en Estados Unidos y en Arabia Saudita y otros países productores de petróleo, su costo es de 4 dólares? Bueno, no, en Arabia Saudita más o menos está en este vuelo que tú me dices, pero en el Reino Unido es más caro el costo de producción, porque depende mucho del tipo de actividad que vas a realizar. Por ejemplo, en el Reino Unido son pozos en aguas profundas y aguas que tienen problemas en cuanto a la logística y el transporte. Y en Estados Unidos, cuando tú metes lo que están haciendo en aguas profundas y en aguas humedas, se les incrementa el costo. Nosotros tenemos una gran ventaja que toda nuestra producción está en aguas humedas, casi el 70% de la parte marina, y el resto está en la parte terrestre. Por eso nuestros costos de producción son entre los más bajos que se pueden tener, porque no tenemos tanta inversión en áreas que necesitan una mayor tecnología e inversión. Y entonces, ¿cómo es que para Estados Unidos de Norteamérica, su West Texas o el Reino Unido con el Brent, le sigue siendo rentable sacar el petróleo con esos precios y a los mexicanos ya no? Porque la mezcla de nosotros de hidrocarburos, acuérdate que está formada entre un 50 y 55% de crudo pesado, y eso le quita valor comercial a nuestro hidrocarburos. El 60% de Estados Unidos es un crudo ligero, que si lo comparas, el crudo de nosotros vale 22, y el crudo ligero está entre 34 y 35. Tiene una ganancia de 12 a 14 dólares más comparado con nosotros. Claro, el Brent se vende mucho más alto, y el West Texas, que la mezcla mexicana, ¿no? Sí, y si te das cuenta, mira, tú compraste hace dos meses el Western contra el Brent, y el Brent tenía una diferencia de 7 dólares. Sí. Hoy solo hay una diferencia de 30 centavos. O sea que se va acortando. ¿Qué expectativas prevés para el corto plazo? Porque los cinco años que le rezan a Pemex, lo van a traer en una agonía, yo diría, muy larga, y además dolorosa, ¿no? Muy dolorosa, y bueno, es lo que anunciaron en estos días, ¿no? Que van a haber recortes sobre todo con la herramienta de las jubilaciones, que son 30 mil personas que están en vías de jubilación. Pues el Pemex tiene que empezar a hacer una reducción en sus costos, ya sea de subraya o de extracción, que todo el mundo es lo que está realizando, y esto lo estamos viendo con las estrategias que están haciendo con las compañías proveedoras, solicitándoles que el pago se va a hacer a 180 días, en función de que a ellos ahora, como acuérdate que el gobierno cuando vende el hidrocarburo, que la nación es el que va a hacer la comercialización, le paguen a él, le va a pagar a Pemex, y por lo tanto Pemex está trasladando el tiempo probable que le vayan a pagar cada barril que extraiga. Oye, Ramsés, ahí lo que me brinca ahora es, ¿por qué le pega las jubilaciones a Pemex si son previsiones que se hicieron de los sueldos de los empleados? O sea, los empleados aportaban una cantidad, la paraestatal o la empresa aporta otra, para que cuando llegue el tiempo de retiro del trabajador, pues ahí están sus dineros. ¿Cómo es que resulta que ahora no tienen los dineros de los trabajadores? Bueno, financieramente hay que revisar si no hicieron utilización de los dineros, como lo puede hacer una empresa que se estaba realizando, y se utilizan inversiones, y hay que ver en qué tipo de inversiones. Me imagino que si debe haber el dinero, solo hay que reevaluar qué tanto, o los revolventes en dónde se metieron. Cosa que financieramente, si tú revisas las balanzas de Pemex que están disponibles en público, pues no está todavía establecido. Ahí habría que buscar quiénes son los que se tranzaron la lana o dispusieron indebidamente de ellas. Ramsés Pech, te agradezco muchísimo tus comentarios, nos sacas de muchas dudas, pero surgen otras. Te pediría si la próxima semana nos haces el favor de ahondar sobre el tema. Sí, con mucho gusto. Que tengas bonita tarde. Igualmente.